bienvenidos una semana más a todos mis leos a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semanita hacemos una lectura general en el amor para las personas del signo de leo en sol, luna, ascendente o venu estamos estrenando otra vez, otra vez estamos estrenando nuevo mazo, 8 bit fantasy tarot se llama vamos a sacar dos cartitas del love oracle cards para arrojar un poquito más de luz sobre ese mensaje que necesitas escuchar leo, mil millones de gracias por todo el amor, por todo el apoyo porque es una barbaridad y es que además estoy súper feliz de anunciar que ya llegamos a los 10 mil suscriptores es un canal chiquitito pero como todo en la vida pues hay que empezar de abajo para arriba así que de verdad que sin ustedes, es que yo sé que lo digo muchísimo pero es que es verdad, es que es verdad y esta es la prueba sin ustedes esto no sería posible, apaga y vámonos entonces de verdad, de todo corazón, mil millones de gracias siempre leo, que les digo, que si les gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaron con ustedes los mensajes no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita muy importante para estar siempre informado cuando subo contenido nuevo al canal ahora sí que sí, que me enrollo mucho, que a mí me encanta hablar hasta por los codos bueno esta tenía ganas de salir, vamos a dejarla por aquí lectura general en el amor para mis leos vamos a ver con qué energía están lidiando en los próximos días mis leones mis fierecillas mis fierecillas salvajes vamos para allá con todo el amor y con todo el respeto del mundo en una forma cariñosa vamos a ver qué les viene en el amor a mis leos vamos allá wow ay 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 vamos a ver bueno ay Dios me emociono es que me emociono fíjate tú yo que no tengo leo en nada de mi carta astral en nada pero me emociono igualmente ay Dios vamos a ver fuerte suspiro ese me enamoro yo sola de lo que veo aquí igual puede ser de cansancio también pero bueno vamos a ponernos serios leo que después pasa lo que pasa a ver no veo ningún signo más fuerte que otro o sea ninguno en específico sí que es cierto que algunos de ustedes pudiesen ser pudiese ser perdón ya no sé ni hablar que estén lidiando con personas de el signo de fuego esto pudiese ser Aries otro leo como ustedes o Sagitario y otros de ustedes quizás pudiese ser que estén lidiando con signos de aire Acuario Géminis Libra ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí? es que yo estoy viendo una situación en la que mis leos mira una parte bueno una parte no yo creo que te va a gustar la lectura quizás no es lo que estás esperando escuchar pero es honestamente lo que estoy viendo te va a gustar la lectura a mí por lo menos me está cuadrando te va a gustar saber que hay alguien que se arrastra por volver a tu vida que se arrastra hasta la puerta de tu casa porque te ve con una energía tan bonita tan empoderada tan abundante te ve con una energía resplandeciente como decir como Leo me superó como Leo ha construido un imperio si yo dejé su mundo hecho cenizas es Leo no te lo cuestiones es Leo Leo puede muy centrado en tu trabajo en tu economía en tu familia en tu bienestar estás atrayendo todo tipo de oportunidades conociendo personas nuevas en el trabajo a la inmensa mayoría les va bastante bien se están centrando un montón en ustedes mismos esta persona muy tarde muy muy tarde porque veo que no se portó bien esta persona muy tarde empezó a valorarte ahora se da cuenta de quien era Leo en su vida y esta persona va a venir a intentar reconquistarte es una persona que sabe que no lo tiene fácil que va a tener que luchar que va a tener que demostrar que viene con buenas intenciones probablemente yo no veo malas intenciones en esta persona no veo que sea una persona mira a día de hoy a como estoy viendo yo esto ustedes saben que esto es como una radiografía de lo que hay ¿por qué me duele la pierna? bueno pues fotografía bueno radiografía vamos a ver en profundidad que hay dentro de la pierna para que te duela yo no veo que esta persona tenga a nadie más y no vengo no veo a esta persona con maldad no tiene ganas de hacerte daño no tiene ganas vamos ni siquiera veo que esta persona sea egoísta y narcisista ¿vale? no veo que sea mala persona pero que metió la pata la metió y de qué manera entonces esta persona ahora se da cuenta de lo que tenía a su lado y ahora es cuando esta persona dice yo sé que Leo no me lo va a poner fácil yo lo sé yo soy plenamente consciente pero es que echo de menos a Leo todavía tengo sentimientos hacia Leo y necesito intentar que Leo me vuelva a dar una nueva oportunidad ¿qué es lo que pasa? que Leo se ha venido tan arriba pero tan arriba que dices no espérate un momentito siéntate ahí que te voy a explicar yo a ti una cosa cualquier mínimo sentimiento que yo pueda tener por ti por mí lo tengo el triple me quiero y me respeto como tú nunca hiciste te vas a estar dando tu lugar Leo no importa que esta persona venga como con una perreta a intentar reconquistarte no te interesa no te interesa corto por lo sano no me interesa ahora veo las cosas desde otra perspectiva ya tengo claridad mental se puede estar viniendo aquí una conversación importante donde esta persona evidentemente te expresa sus sentimientos pero es que no te va a interesar pero ni lo más mínimo te va a encantar que esta persona después de haberte lastimado después de haberte la jugado después de haberse marchado probablemente con una tercera persona después de haber permitido que todo el mundo metiera las narices donde no le llaman esta persona que tanto daño te causó te va a encantar que vuelva arrastrándose arrastrándose porque no te supera y te vas a dar el gustazo de decir no amor propio ahí tienes la puerta ya yo solte ya yo te solte no estoy dispuesto bajo ninguna circunstancia a volver a repetir esta historia ni contigo ni con nadie esta historia no la vuelvo a vivir otra vez no te mereces más oportunidades ya comprendí quién soy ya comprendí mi valor mi tiempo mi amor mi energía mi atención me la dedico enteramente por y para mí ya yo te solte ya me hiciste daño suficiente es que me encanta me encanta vamos a sacar dos cartitas es un mensaje fuerte es un mensaje fuerte me encantaría decirte que te va a llegar una nueva persona ya mismo y que eso termina en matrimonio y en chiquillos y en cuatro casas en el campo en la playa en la ciudad y yo que sé eso son tres casas la cuarta imagínatela tú pero es que veo un mensaje en realidad tan bonito y tan potente es que esto es una relación kármica kármica lo que tú tenías que aprender de esta persona ya lo aprendiste Leo aceptaste la lección mira letting go and loving you dejaste que esta persona se marchara y vas a volver a permitir que esta persona haga el camino de vuelta porque ahora te amas a ti por encima de todas las cosas me da urticaria de ver las cartas así mal puesta yo que soy virgo y todo tiene que estar perfecto y colocado y en su sitio pero bueno Leo ya tú te adaptaste al cambio ya tú pasaste esa temporada de transformación ya sanaste ya te reinventaste a ti mismo esta persona que cante misa si quieres que cante misa tú tienes muy claro que no que no que aquí ya se acabaron las oportunidades ahora las oportunidades te las das tú a ti mismo y mis felicitaciones de verdad que sí porque con esto además vas a traer todo lo bueno que te mereces relación relación karmática no odies no te lo tomes como nada personal esta persona vino a enseñarte aprendiste aceptaste avanzaste ya cortaste por lo sano Leo hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto y hasta pronto Gracias.